Cuando se formó el barrio, con avisur sería, un grupo de vecinos sentimos la necesidad de formar una vecina. Cuatro locos nos sentamos en el Tapial, sobre la calle San Martín, y empezamos a ver cómo podíamos formar una vecina. Y bueno, fuimos hablando con los vecinos, creían, otros sí, y bueno, se llegó al 26 de noviembre de 1985, donde formamos la primera comisión. ¿Con qué contaban en ese primer momento? Con nada, con nada, absolutamente nada. La voluntad y el entusiasmo. La voluntad de empezar a hacer algo. Y el entusiasmo. El entusiasmo, éramos jóvenes, y considerábamos que el barrio necesitaba adaptarse a una vecina. Enseñarle las costumbres, cuidar la limpieza, la imagen del barrio. Y bueno, así fue como nos reunimos por primera vez en la asamblea entre Belgrano y Estanilo López. Esa fue la noche. En la calle. En la calle. La calle Belgrano que todavía no estaba abierta. No, no estaba abierta acá. Así que formamos una comisión provisoria. Después, en el año siguiente, se empezó con la nueva comisión. Estábamos un poquito fuera de foco con los estatutos. Y invitamos a la gente de la vecinal Oeste de Esperanza. Y nos prestaron unos estatutos de la vecinal de Arequito. En base a las dos vecinales que nos dieron una mano y a la necesidad de nuestro barrio, fue como formamos los estatutos. En ese primer momento, ¿cuál era el terreno del que disponían? Y en este momento, nada. Nada, absolutamente nada. Nosotros íbamos a formar una vecinal, pero no teníamos nada. Y después, el Negro Medina nos dio el lote, que ahí hacíamos los torneos de bochas. Sí, ahí nos prestaba el lote. Pero, después, bueno, claro, había que empezar a comprar algo para hacer la sede, para... Y, bueno, empezamos comprando acá a Doña Elena Bertaina. Esto era todo de Doña Elena Bertaina. Y, bueno, ¿cómo comprar? Con pastelitos. Entonces, empezaban, venían 25, 30 mujeres a las 5 de la mañana a hacer pastelitos. Y gané con los pastelitos. Y cada pastelera que hacíamos, nos sobraba para comprar un lote. Fíjate vos, lo que era. Y íbamos comprando de a uno, de a dos, de a tres. Por ahí uno más. Por ahí no teníamos plata. Doña Elena nos llamaba, que quería pagar los impuestos. Porque esto era todo, ¿eh, Doña Elena? Además, estaba todo tan abandonado. Sí. Y fuimos comprando... Fuimos comprando... La comisión... Estuvo unos años. Fuimos comprando una manzana. Que consta de 36 lotes. De 36 lotes. Vamos... Con un pasaje que lo usa todo para la cancha. Claro, pero la manzana allá también. Sí. Y acá, de este lado, hay 22 lotes. Así que son para 58 lotes. Bien. Propiedad de la vecina. Esto es propiedad. ¿Y qué actividades se realizan actualmente? Bueno, empezamos haciendo la sede. Después, este... Al tiempo, lo que primero... Ah, quiero dejar claro que esta vecinal se hizo sin fines de lucro. Estaba completamente prohibido la política acá adentro, la religión, todas esas cosas que podían traer y crear algún malestar o entre los vecinos. Ajá. Estatuto lo dice. En algún momento ustedes lo van a tener. Y bueno, y después, al cabo de unos años, se empezó con la escuelita de FURBO AFI. Sí, con la liga de... Con la liga de esperanzinas. No, la liga de... No, esa del litoral. Ah, del litoral. Sí, la liga del litoral, perdón. Primero con la liga del litoral y después se pasó a la liga de esperanzinas con el tiempo. Se fueron haciendo grandes torneos, bailes. Acá tuvimos la suerte de traer los palmeras. Nos pavimentó aquel tiempo la... Creo que estaba la señora de Benzo. El playón. El playón. Nos hizo un playón y se lo fuimos pagando como cuadra de pavimento. Así... Así fuimos pagando. Sí, el pavimento ya está todo pago. Acá está todo pago, todo acá. Se debe a lo que está el día, los impuestos del día, nada más. Habíamos traído los palmeras y la sonora bonita. Una cuadra grande. Esas fiestas que se recuerdan año a año, ¿no? Sí, porque decíamos que éramos locos traer a los palmeras en el campo. Porque esto era casi un campo. Y metimos 950 entradas que estuvieron. Bueno, y después de toda esta historia rica que tiene la vecinal, ¿qué sienten al ser la única vecinal conformada que siguió a través del tiempo en nuestra localidad? Pues, estamos orgullosos. Nosotros la sentimos a lo mejor como somos fundadores más que cualquier otra. Pero también es cierto que la gente aprendió un montón de cosas. A cuidarla. El barrio, el frente, la basura, no tirar basura. Este fue siempre un barrio que cualquiera que pase, digamos, fue un barrio prorijito. Y la gente que viene de afuera y lo ve. Y bueno, en los proyectos, bueno, después se agregó el tenis, el volei, se fue agregando un montón de cosas. Y bueno, los años van pasando, fueron renovándose las comisiones, uno con una mentalidad, otro con otra. Pero siempre tirando todo para adelante. Y bueno, ese es un poco el fin que, y bueno, lo que ahora nosotros... Tenemos pensado para el fin de año hacer el piño. Sí, vamos a hacer el piño otra vez para el fin de año. Nosotros nos habíamos retirado de la vecinal y después volvimos otra vez. Sí, volvimos otra vez porque estamos un poquito. Pero bueno, el fin nuestro es poder llegar a echar el piño que tenemos ahí, que le faltan las chapas. Eso es fundamental porque eso nos va a crear a nosotros un montón de recursos. Y además es necesario en la zona. Y es necesario en la zona porque nosotros tenemos un montón de chicos acá. Los chicos acá vienen, juegan, están acá adentro. Los chicos de la Mariano Moreno también hacen gimnasia acá. Hace gimnasia. O sea, estamos trabajando bien. Lo que pasa es que los momentos son difíciles. Siempre fueron difíciles, pero ya te digo. Vos en una época comprabas con una pastelera un lote. Fijate hoy con cuándo que vas a comprar un lote. Con un lote no para nada. Así que, bueno, estamos trabajando. Mucha gente que fuimos fundadores y algunos que lo estamos, como quien dice, mechando para ver si podemos sacar gente joven para las nuevas comisiones. ¡Gracias! ¡Gracias!